Yuri Gagarin, el cosmonauta ruso, fue el primer ser humano en contemplar la Tierra desde el espacio, logrando un hito en la carrera espacial. El 12 de abril se celebra el Día de la Cosmonáutica, que conmemora el vuelo del Vostok 1. Yuri Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 en Rusia y murió el 27 de marzo de 1968, a los 34 años. De origen humilde y dotado de una sonrisa arrolladora, poseía el perfil perfecto para convertirse en el cosmonauta que conquistaría el espacio en un momento en el que las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían en todos los campos en la Guerra Fría. Yuri Gagarin, antes de enlistarse a las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de oficial, trabajó en una fundición y después en una fábrica de tractores agrícolas. Según su hija, Elena Gagarin, durante la Segunda Guerra Mundial, un avión soviético fue derribado cerca del pueblo donde residía la familia Gagarin. El joven Yuri y un amigo rescataron al piloto y lo escondieron de las tropas nazis. Fue en ese momento cuando Yuri descubrió que quería ser piloto. En 1959, el trembling dio luz verde al proyecto de enviar un hombre al espacio, tras haber puesto en órbita a la perrita laica. La preselección de candidatos comenzó en todas las bases aéreas del país. Gagarin compitió con varios candidatos y sacó las mejores notas. El miércoles 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. El nombre escogido para la nave fue Vostok 1. La duración total del vuelo fue de 108 minutos, 9 para entrar en órbita y luego una órbita alrededor de la Tierra. Durante la maniobra de reentrada en la atmósfera terrestre, como estaba previsto, a 7 kilómetros de altura, Gagarin fue expulsado de la cápsula y descendió en paracaídas. Pero no en el punto previsto, sino cerca de un pueblo llamado Esmelouka, donde una campesina asustada lo confundió con un extraterrestre debido al traje naranja que vestía. A lo que Gagarin le contestó, ciertamente, sí, pero no se alarme, soy soviético. El gobierno soviético aprovechó la fama del cosmonauta para hacer propaganda. Fue nombrado héroe de la Unión Soviética y fue condecorado con la orden de Lenin. Tuvo una enorme fama internacional. Por muchos años viajó por el mundo promocionando su hazaña. Pero él, 27 de marzo de 1968, murió en un accidente aéreo a la edad de 34 años. Y esta fue la historia de Yuri Gagarin, el primer hombre que vio la Tierra desde el espacio. ¡Somos Ángelo y Yuriana Bautista!